¿Qué haces aquí, Mugrosa? ¿Quién se cree usted para dejar a quien...? A ver, no, yo no me creo, yo soy la futura gerente y te voy a pedir de favor que no estés aquí afuera de la oficina con esas fachas Ve a ver un uniforme o algo No creo, ve, le hacen bien tu trabajo, no quiero recibir quejas ¡Hey, jefa! ¿Qué le pasó? No, nada, tráeme uno de esos, por favor No me diga que me va a cambiar por alguien más, jefa No, chavita, bueno, algo así Por favor, tráeme uno, ¿sí? Bueno, jefa Y bueno, caballeros, eso ha sido todo por la reunión de hoy Espero que todavía haya quedado súper claro Listo, con su permiso me retiro Muchas gracias Igual, no Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ha quedado muy sucio la oficina, ¿verdad? Sí ¿Te ayuda? Bueno, gracias Ay, perdón Tengo mucho que hacer Señorita Julia, ¿por qué permite que le traten así? No te preocupes Mejor vámonos, ¿ya? Acompáñanos, ¿sí? Ya, claro Hola, Nati ¿Puedes ayudarme con información de Francisca, por favor? ¿Por qué se está vestida así, jefa? Es una estrategia Tengo preparada algo para el final Tú solo sígueme en la corriente y nada más Aquí tengo, jefa, la información de Francisca Torres Tiene 28 años No registra estudios universitarios Y aún así registra título Me imagino que es falsificado Es madre soltera de un niño Mire, y aquí dice que fue ascendida por el director Ramírez No puedo creer que Ramírez haya hecho eso No tiene título Es decir que hasta yo puedo ocupar su lugar O ella el tuyo Bueno, gracias, Nati Fue muy eficiente tu información Ya, jefa Chao Ven Oye, ridícula ¿Qué crees que haces? Ay, disculpa No te vaya a dañar tus tacones finos Mira Yo en un chasquido puedo hacer que te voten de tu trabajo Así que me vas a respetar Yo podría hacer lo mismo, señorita Sí, por favor Quítame Señorita Francisca ¿Qué quieres? Tengo algo para usted Pero muévete, que soy apuro Se convoca a todos los altos rangos de la empresa Para dar una reunión con la jefa Muy bien, Nati Ten por seguro que la jefa va a oír muchas cosas sobre ti Eso espero Vas a ver la sorpresa que le tengo ¿Qué haces? ¿Y aquí haces una broma? Buenas tardes con todos Buenas tardes Por favor, Chavita, toma asiento Muchas gracias Para los que no necesito presentación y para los que sí Soy Julia Ferrer, dueña de esta empresa Algunos altos rangos han sido asignados por mí Pero por motivos personales tuve que asignar a alguien de confianza Como el señor Ramírez ¿Y para qué nos sentiste aquí? Tranquilo, no voy a alargar esto Están despedidos ¿Qué? Así es Gracias a ustedes que mi empresa está pudriéndose por dentro Por poner a personas con muy poca capacidad Un joven con más experiencia podría hacerlo Están despedidos Retírense, por favor No se va a quedar así Que te quede claro Ustedes, quédense ahí Sé que tienes un hijo y que te está esperando en casa y espera el pan de cada día Así que te tengo propuesto algo A ti te voy a asignar el puesto de ella y a ti te tengo otro trabajo No sé si lo tomas o lo dejas Gracias, jefe Sí, lo tomo, tengo un hijo que mantener Está bien Acompáñenme los dos Este va a ser tu trabajo Es un trabajo bien honrado Y yo empecé desde aquí Mira dónde estoy Gracias por no despedirme De igual manera te quería pedir disculpas por cómo te traté Y por cómo te juzgué No te preocupes Cualquier cosa le puedes preguntar a Chavita Él ha trabajado tantos años aquí Y bueno Me... me retiro Nos vemos Chavita